El nuevo centro de hisopado que es en la Escuela San Martín, el 7 de marzo y Buenos Aires, mientras sigue funcionando el ZAMCO como un centro de hisopado. Entonces a la mañana, entre las 8 y las 12, se va a hacer el hisopado en la Escuela San Martín y a partir de las 16 a las 19 va a seguir siendo el ZAMCO el otro espacio. Entonces lo que hacemos es ampliar la cantidad de hisopados posibles, la inscripción para hisoparse en cualquiera de los dos lugares a través de la página web, porque es la que va a ir distribuyendo de acuerdo a la disponibilidad de tiempo. Calculamos que va a estar entre 100 y 150 hisopados más por día que se va a poder hacer. Esto va a simplificar un poco aquellos que hasta ahora, cuando no daba basto el ZAMCO, tenían que ir a Santa Fe para hacer hisopado. Teniendo en cuenta que además el Ministerio de Salud intenta desalentar el hisopado espontáneo, que tratan de que vamos a reorganizar todo el tema, nos parece que ha sido un acierto. Nosotros habíamos propuesto a otros lugares, decidieron que sea una escuela, nos parece bárbaro, lo importante era que Santo Tomé tenga otro espacio más para hisoparse, porque bueno, la explosión de casos que ha habido en Santo Tomé no escapa a lo que ha sucedido en toda la región. Todos dicen que esto va a ser, así como es tan explosivo, no va a durar tanto en el tiempo, estamos todos esperando que eso sea así, más la preocupación de la circulación que hay a partir de las vacaciones también da alguna preocupación, pero lo cierto es que nadie puede dar un pronóstico muy minucioso de las posibilidades. Hoy es volver a la fuente de todo esto, de los cuidados, usar el tapabocas, evitar la concentración con familiares en la medida de lo posible y si se hace en lugares abiertos, con circulación de aire, esto tiene mucha contagiosidad y lo que sí vemos, porque lo echamos en la reunión del comité de crisis que hicimos hace dos días atrás, es que los efectores de salud están dentro de todos tranquilos, no está la situación de gravedad que se generaron en los cuadros, que se generaron en las olas anteriores, pero obviamente en la candidata siempre puede surgir alguna situación, por eso la idea siempre es tratar de que nadie tenga que llegar a una terapia. Nosotros no hemos tenido situaciones de violencia, no hemos tenido situaciones de enojo, algún momento de ator, el zamco sí, pero no ha habido situaciones que uno pueda decir violentas, como se ha visto en otras localidades, pero sí igual transmitir que estamos todos haciendo todo lo posible para facilitarnos la vida, para tratar de que esto pase lo antes posible y ojalá sea, como dicen algunos infectólogos, que esta es la última etapa de una pandemia que se va transformando de a poquito en endemia.